Muy buenas noches, bienvenidos al sorteo de la Lotería del Valle vigilada por la Superintendencia Nacional de Salud y certificada por el ICONTEC. En estudio nos acompañan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Recuerden que su Lotería del Valle les entrega premios por más de 12 mil millones de pesos y un premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Sin más preámbulos, iniciemos a jugar los dos primeros ecos de la noche por valor de 100 millones de pesos, así que atentos y mucha suerte para todos. Comenzamos. Vamos. 048, nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos, corresponde al número 5172 de la serie 048. Continuamos con nuestro segundo seco por valor de 100 millones de pesos. Primera balota es la número 1, segunda balota es la número 1, tercera balota es la número 9, cuarta balota es la número 5 de la serie 208. Nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos, corresponde al número 1195 de la serie 208. Continuamos con nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos. Primera balota es la número 7, segunda balota es la número 2, tercera balota corresponde al número 7, cuarta balota es la número 7, cuarta balota es la número 4 de la serie 163. Nuestro tercer seco de la noche por valor de 200 millones de pesos corresponde al número 7274 de la serie 163. Es así como llegamos al momento más esperado por todos ustedes de la noche, el sorteo de nuestro premio mayor por valor de 4 mil millones de pesos. Atentos y mucha suerte para todos. Comenzamos. Primera balota es la número 5, tercera balota corresponde al número 5, Cuarta balota es la número 9 de la serie 077. Nuestro premio mayor para la noche de hoy, miércoles 15 de diciembre del año 2021, corresponde al número 0959 de la serie 077.